Hola muy buenas chavales, aquí estamos de un día más en la serie MotoGP R14 Hoy corremos el Le Mans, un circuito histórico ya famoso por sus 24 horas de resistencia, como muchos ya sabéis Pues nada, empecemos, vamos a la pantalla táctil No tenemos ningún mensajito Vamos para afuera Vamos a empezar carrera Y como dije en un vídeo anterior, voy a hacer un par de cambios Ya que me dan mucho, me dan muy pocos paquetes de datos Voy a poner Sesión de carrera Fin de semana completo Y voy a probar, a ver si os gusta o no, voy a probar la sesión libre del viernes Comentar la vuelta que voy a hacer, si me dan paquetes de datos Comentarla un poco de, como de circuitos, sus curvas Etcétera, y luego pues ya seguiré como siempre en la serie Voy a recordar que tenemos la longitud de carrera 15%, sesión de carrera fin de semana completo Difícil de la IA realista, daños de los motos graves Desgaste de normáticos, sí Problemas técnicos, IA y jugador Temporizador de penalizaciones, sí Banderas disciplinas, sí En ayudas Tengo física pro Carnado automático Traitora ideal, ninguna Transmisión semi-automática Rewins, ninguno TCS, apagado Hola chicos Vamos a ver que tal se nos da la cargarita de hoy Y vamos a ver que nos dice nuestro amigo Nea Rivera Saludos desde Le Mans Aquí todo está listo para que empiece el quinto y emocionante fin de semana Del Campeonato del Mundo de MotoGP Van a comenzar los entrenamientos libres Serán esenciales para entrar en la Q2 Así que esperamos que los pilotos lo den todo desde las primeras vueltas No dejéis que os engañe el cielo despejado La pista sigue mojada La situación va a cambiar Pero solo cuando el paso de las motos ayude a secar la pista Buenas chicos Aquí estamos en Boxes En la sesión de libres Vamos a ver Cómo tenemos el desarrollo de la moto Motor, nivel 2 de 3 Paquete datos 2 de 3 Como veréis Los 5 circuitos que llevo de serie Pues solo me han dado esto de paquete de datos Por esto he hecho cambio en la serie Vamos a ver si nos dan un paquete de datos En los libres Otro y otro en la clasificación Vamos a poner el motor Y nada, saldremos de la pista Hasta ahora Bueno chicos, ahora pasaremos por línea de meta La recta que tenemos aquí, circuito de Le Mans Que media curva de derechas Una curva muy importante en la salida Aquí viene la primera chicane De izquierda a derechas Importantísima Para ganar alguna posición Al principio de carrera Aquí nos quedamos Salimos por el piano A fondo, hacia abajo Tura derechas Con un poco de desnivel Y muy importante salir a fondo Y ya rebufo ya Que si puede ser Curva de izquierda Es un poco engañosa Nada a fondo Una pequeña recta Vienen dos tubas de derecha De lazada Muy bonita Venamos Un poquito de gas A fondo Esta chicane Es imprescindible Y hacerla bien En carrera Ya que puedes perder mucho tiempo Hay que salir pegado por el piano Y aquí directamente A la derecha Piano Y a fondo Ahora viene un sid-tag Con mucho desnivel De derechas A izquierdas Y estas dos tubas de lazada derechas Es la clave Para la final de carrera Hacerlas perfectas Ya chicos Como habéis visto Nos han dado paquete de datos Y nos vamos a ver Que tiempo hemos hecho Bueno chicos Vamos a ver si nos han colocado El paquete de datos Ahí lo tenemos 3 de 3 Vamos al tiempo Para tener un poco De orientación Ya que hemos hecho Una mala vuelta Está mojado Hoy Vamos a ver Vamos a pasar el tiempo Alex Higgins primero Jack Miller segundo Y Alex Marquis tercero Nosotros Uy que mal Últimos A 5,4 segundos No pasa nada Son los libres Y no pasa nada Ahora pues nada chicos Dicho esto Nos vamos de la clasificación Hasta ahora Han terminado los entrenamientos libres Mientras los pilotos que siguen en pista Se dirigen a boxes Seguid aquí Y veremos los tiempos De la primera ronda de la semana Saludos desde Le Mans Francia Solo faltan unos minutos Para que veamos salir Las primeras motos Que empezarán La sesión clasificatoria habitual Las condiciones meteorológicas Son muy variables Y no sabemos Lo que va a pasar De momento parece Que la carrera será embojado Pero si no llueve más Se secará la pista Reduciendo mucho los tiempos Hola buenas chicos Aquí estamos En la sesión clasificatoria Como dice nuestro amigo Neri Vera La pista estará mojada Todo fin de semana Vamos a ver Cómo tenemos El desarrollo de la moto Como veis Tenemos el motor completo Nosotros le pondremos datos Al chasis Marcamos allí Vamos a hacer Un pequeño de ajustes Vamos al ingeniero Quiero trabajar directamente En los ajustes De la moto Ponemos que establecer Determinados Y empecemos La carga delantera La vamos a subir Un poco La delantera La pondremos al máximo La trasera La pondremos a Uno Uno Dos Tres Cuatro puntos Lo demás lo dejaremos así Manillar Lo bajaremos Todo Marchas A ver Marcha primera Pondremos De un puntito A la primera A ver La segunda Un puntito más La tercera Dos puntitos La cuarta Tres puntitos Quinta Tres puntitos Estos tres puntitos También si al final La dejaremos así También Frenos Dordos Neumáticos De lluvia Lógicamente Y nada Bueno chicos Nos vamos a dar Un par de vueltas Del circuito A tantear Que tal Se nos da Lluvia Y nada Que empieza el lío Tres puntitos 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 ¡Gracias! 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 Este fin de semana será complicado Coger algo un puntito Anteriormente he mandado Otro paquete de datos Como veis ahí el chasis Tenemos paquete de datos de 1 de 1 Nivel 0 de 3 ¿Y yo qué queréis que os diga? Aquí me pueden dar paquetes de datos Todos los que quieran Pero con esta moto No se nota nada Nada, vamos a ver Perdón Vamos a ver Qué tiempo hemos hecho Muy lejos Como vemos, Jack Miller ya está en cabeza Como siempre Alegris también Y Ale Márquez Vamos a pasar el tiempo Que no saltemos más Nada, chicos Vamos a ver Cómo vamos Dijésimos primeros A ver Mi objetivo personal O como ya sabéis Es puntuar en todas las carreras Vamos a ver Si este fin de semana Llegamos a puntuar Nada, pues nos vemos en parrilla de salida Y con esto termina la sesión clasificatoria Que determina la pole Los resultados que estáis viendo No solo revelan las posiciones de la parrilla Sino también lo que podemos esperar de los pilotos En la carrera de mañana Hola, os damos la bienvenida a Le Mans Donde se disputa la quinta ronda del campeonato del mundo de MotoGP Todo está preparado para la carrera de Moto3 Los pilotos pronto ocuparán sus puestos en la parrilla de salida Del Gran Premio de Francia A pesar de las nubes que se están formando El estado de la pista es bueno Y las previsiones indican que el riesgo de lluvia es bajo Bueno chicos, aquí estamos en parrilla de salida Con 1000 de primero, segundo Rims, tercero Marquez Nosotros vigésimos primeros Como bien ha dicho nuestro amigo Ney Rivera La pista ha mejorado bastante Está seca Nada, dicho esto Nos vamos al lío No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.